Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor y peor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abarcaremos un tema muy importante. Literalmente de nuevo declara la guerra a la emulación y esto no es broma. Ya son socios con la gran N y literalmente acaban de colocarse la banderita de aniquilar directamente la emulación de Nintendo Switch en la plataforma de computadoras. Pero esto parece que abarcará mucho más allá. En fin, el día de hoy observaremos, analizaremos a esta empresa, team o equipo que está intentando aniquilar la emulación de Nintendo Switch. Así como escuchas. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con 5 Madraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Y todo empieza así. Estamos encantados de anunciar que nuestra tecnología de protección de primer nivel de categoría mundial está oficialmente accesible. Como Middleware, autorizado por la gran N. En el portal de desarrolladores de Nintendo. En fin, y así empieza esta guerra dura y pura. Pero veamos, ok, que nos dice esta empresa. Los desarrolladores y editores de juegos ahora pueden acceder al software de protección de videojuegos en la sección de Middleware del portal de desarrolladores de Nintendo. De nuevo es líder mundial de brindar soluciones seguras para videojuegos en computadoras y plataformas móviles. Se complace en anunciar que su tecnología de protección ya está disponible para la gran N. En este caso para la videoconsola de Nintendo Switch. De nuevo es el primer socio de seguridad agregado al portal. Donde los desarrolladores ahora pueden acceder al Nintendo Switch Emulator Protección. Una tecnología revolucionaria para proteger de Jack Sparrow los juegos que se lancen en Nintendo Switch. Ok, vamos a aclarar aquí ciertos puntos. Así que presta atención colega. Punto número uno, ellos dicen bien claro que esta es una herramienta que ya está disponible para el portal de desarrolladores. Esto quiere decir algo muy importante que quiero destacar. Sí, que las personas o programadores que desarrollan videojuegos pueden elegir. Tienen la opción de usar estas herramientas o no usarlas. Por ende, quiero decir a todos ustedes que sí, van a existir juegos que posiblemente tengan incorporado esta herramienta de protección contra Jack Sparrow a la hora de ejecutarlo en un emulador. Pero también existirán algunos juegos que no tengan esta herramienta incorporada en su sistema. De tal manera que serían ejecutables sin problemas e inconvenientes. Ya dependerá de la decisión de este team o equipo de programadores o empresa que decidan usar esta herramienta o no. Ya que hay que recordar algo muy importante. Sí, aunque de nuevo que se está echando flores diciendo que es la empresa más grande de todo el mundo y la número uno y líder mundial etc. Hay que recordar que son una porquería. Escuchen muy bien, esto no es necesidad que yo lo demuestre porque eso ya lo hemos visto anteriormente. Aquí puedes observar algunos ejemplos. Sí, caída de fotogramas, inestabilidad de los juegos de PC. Sin mencionar que muchos gamers de computadora, sí, experimentan una calidad desastrosa con sus juegos originales en comparación con las versiones Jack Sparrow, Copia o Pirata o llámalo como tú quieras. Continuamos. ¿Qué nos dice de nuevo? Dice lo siguiente. Al bloquear la emulación no autorizada en PC, los estudios pueden aumentar sus ingresos durante la venta de lanzamiento de juego, que es el periodo más importante para la monetización. La protección del emulador Nintendo Switch garantiza que cualquier persona que desee jugar un juego tenga que comprar una copia legítima. Al igual que con todas las demás soluciones de de nuevo, la tecnología se integra perfectamente en la cadena de herramientas de construcción. Sin impacto, ojo a lo que dicen aquí, sin impacto a la experiencia de juego. Stock aquí. Antes que nada, ellos dicen bien claro que estos videojuegos que tengan integrado esta herramienta no debería presentar inconvenientes como que haya de fotogramas, inestabilidad y etc. Y hay que recordar algo muy importante, esto ya lo dije en un video anterior. Nintendo Switch no es un portento, no es una consola de última generación. Es posible que muchos de estos juegos que incorporen esta herramienta que ha creado de nuevo contra Jack Sparrow, pues presenten problemas. Ya que actualmente se ha comprobado que Nintendo, incluso sus propios juegos que son lanzados en este sistema, sí, corre muchos de ellos a una calidad de fotogramas inestable. Con caídas desastrosas. Y algunos, pues literalmente, deja mucho que desear. Y tú estás viendo algunos ejemplos en este momento, es simplemente increíble. Continuamos con lo que dice, ok, esta empresa. Dice, somos testigos de una creciente necesidad de protegernos contra la emulación de PC desde su lanzamiento del juego. Nuestra solución es imprescindible para que los editores moneticen los juegos de manera justa en esta plataforma. Y tampoco afecte a las ventas de los juegos de PC. Bueno, pues colegas, aquí tenemos un héroe. ¡Claro que sí! Aquí tenemos un héroe, colega. Así como le escuchan, chicos. Llegó el héroe, el que va a salvar la industria de los videojuegos. Es simplemente increíble. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Pero ahora, veamos algo completamente de antología. Eso sí, te voy a mostrar, ok, los comentarios más leves. Sí, como ustedes saben, esto ocurrió después de que de nuevo presentó este tuit. Aquí tenemos algunos ejemplos. Otro dice, ¿Por qué Nintendo Switch necesita más problemas de rendimiento? Dice lo siguiente, genial. Ahora mis juegos de Nintendo Switch funcionarán más lento. Así como estos comentarios, chicos. Todos los comentarios, literalmente, son de clientes y fans de Nintendo. Parece que a los fans de la gran N no les agrada en lo absoluto que Nintendo se haya asociado con The Nubo. Y que integre esta herramienta para sus futuros videojuegos. Sinceramente, hay comentarios muy, pero muy desagradables que no puedo mostrar aquí. Pero ustedes ya están viendo, ok, cómo se encuentra el panorama en este momento. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar, chicos. Sí, The Nubo termina con un hermoso post en su página oficial que dice lo siguiente. Al proteger tu juego, con nuestra solución, obligas a todos los jugadores a comprarlos. Mentira. Si yo no tengo ganas de comprar el juego, simplemente no lo compro y ya. Punto número uno. No soy fan de Nintendo. Sinceramente, a mí me encantan así todos los videojuegos, pero no soy fan de ninguna empresa en específico. Y si en caso no puedo jugarlo, no pasa nada, no ocurre nada. Ahora, existen otros sistemas emuladores donde puedo disfrutar de grandes títulos sin problemas e inconvenientes. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente esta gente que va a comprar el juego original es porque tiene la consola. No porque lo quiera emular en PC. Ya que quiera jugarlo de manera portátil, fuera de casa o en la comodidad de su hogar. Ahora, la gente que emula, pues literalmente le da igual. Ya que no tiene la consola, por supuesto. Así que, yo lo veo muy difícil, no imposible. Que estas personas, ok, se compren el juego original para emularlo, pues, en una computadora. Y por ello, usando un poco la lógica, pues literalmente no va a generar más ingresos. Ya que, yo conozco la comunidad de demo gamers hace años. Y sabemos, ok, cómo nos manejamos nosotros, literalmente. No entraré en lujo de detalle. En fin, señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Modricolor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!